Buenas, soy Raid, así que tenemos con Demon's Souls Y en la parte anterior, pues, tenía que subir de nivel Y a ver, he subido Inteligencia hasta el 18 Fuerza hasta el 11, que ya lo visteis Y magia hasta el 18 también Gasté un poco de almas de estas, de objetos Que me daban 200 cada una Y... También reperé el arma y todo esto Y el equipo que tengo Sí, ya no hice nada más Vale, vámonos ¿Piedra de falange? Ah, vale, sí, sí, vamos a ver aquí Vale, ¿dónde tengo que ir exactamente? Ah, no sé exactamente dónde tengo que ir Voy a ir a ver Porque aquí no Este sitio, ¿dónde es? Porque... Había una cosa enfrente, ¿no? Y supuestamente No sé si tengo que ir ahí No sé si tengo que terminar esta zona primero O tengo que ir a otra archipiedra No tengo ni idea Supuestamente las otras archipiedras Ya se han desbloqueado, ¿no? Al hablar con el monumental este Pero no sé cuántas archipiedras Se han desblocado Creo que eran cuatro Pues si por aquí son muy fuertes Podría ir a por la que está enfrente La archipiedra que tengo enfrente Seguramente será la siguiente zona, digo yo No sé, no sé, no sé Estoy un humano Y no quiero liarle la parda Y esto tarda un animal a encargar Vale Vale, pues vamos a investigar la zona de enfrente A ver qué dicen A ver si dicen que por aquí no es Hola Ahí no hay nada A ver si hay algún mensaje Que me diga que por aquí no es O algo He escuchado algo Peligro, recomiendan mensa Mens? No sé lo que es en mens Ah, pero estos son Son estas mierdas O sea, son estas mierdas Vale, hay uno detrás Hay uno detrás Hay uno detrás A ver, a ver, a ver Me mejoré la magia Pero no sé si tengo Que mejorarme También un poco la fuerza O la destreza No sé si hay armas mágicas En este juego La verdad es que no tengo ni idea Y Estos enemigos Me Me dejan bastantes piedras De esas para mejorar el arma Así que Podría haberme mejorado el arma La verdad Pero bueno Por ahora vamos tranquilos Antes me lo cargaba dos toques Y ahora me lo cargo de tres Esto me da muy mala espina Son un poco mejores Flamento de piedra dura Esta Creo que es para mejorar las armas Pero no sé si es La piedra principal O sea ¿Qué hay uno? ¿Cómo me cargo a este? Dime tú ¿Cómo me cargo a este? Ahora, ahora ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Venga, venga Tío, pero a ver Pongo aquí Nada, pues nada Cuchillo rojadizo Esto es otro de estos ¿No? Es que es raro que no me ataquen de lejos ¿Por qué que hay? Aquí no hay nada Macho Estoy escuchando como dragones Volando por ahí Tiene un objeto Y ahora voy a darme la luna ¿Puedo saltar por ahí? No puedo saltar por ahí ¿Lol? Porque me ha saltado Porque me ha hecho la rueda para ahí No puedo No llego ahí No Tengo que darle la vuelta acá Aquí no hay nada Vale Alma de lebre desconocido Estas almas son las que gasté Quedaban 200 cada una Una sombrilla por ahí Y parece que por aquí no hay nada más Continuamos Venga Rápido Tienes que perder mucho tiempo tampoco Que madre mía Me están saliendo unos vídeos súper largos No sé si os Gusta así O los Corto Decídmelo Aquí veo que gente está quemada Ya ves Ya ves Que si hay gente que va Este tío va a volver Vuelve otra vez Pero tío Corre 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 Pues así es como se muere Y pierdes La humanidad Pues vale Por aquí no puede ser O sea Por aquí no puede ser Porque he corrido justo Bueno Creo que llegaba A no ser No voy a ir Voy a ir a por las almas Eso no está clarísimo O sea voy a ir a por las almas Tranquilamente Menos mal que tampoco me quitan tanta vida Ya que tengo el anillo Así que no pasa nada Voy a pasar de todo el mundo O no Uy va No me acordaba de ese de ahí atrás Me cago en todo Me voy A ver Paso de la gente Paso de la gente Tengo que rubrar mis almas A ver No sé cuantas tenía Pero bueno Ya está ahí Ya está ahí el cabrón Ya está ahí Venga Corre 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 Estaban ahí Estaban ahí No sé por qué Bueno A ver si me da tiempo Supuestamente Aquí no me quema Aunque está el fuego ahí Pero bueno A veremos Vamos a esperar Que se pase Venga Venga Corre Aquí no hay nadie ¿No? Sí, sí, sí Mira tío Qué pesado Qué pesado El tío este No para lanzar al fuego Vale Vámonos por aquí No vendrá aquí ahora ¿No? Voy a coger eso A ver qué es Lleva de una gran creciente Ahí hay un objeto Que no me va a dar tiempo Cogerlo O sea, no me da tiempo Bueno Bueno Pues vamos a ir tranquilamente Por aquí abajo ¿Qué hay? Vamos a ver Arriba hay un enemigo Primero vamos a pasar por abajo Y si no Pues Si no hay nadie interesante Pues vamos para Arriba Estoy escuchando lobos O perros ¿Esto qué es? Estoy escuchando perros Y un tío Izquierda Ya lo veo ya Vale Que esto muere de un golpe Vale Vale Ahora ya tengo un buen escudo Ah, no Madre mía Estoy pensando En la muerte Que he hecho Con el dragón La hostia La que he liado No sé si esto es un atajo Que voy por debajo Del puente Vale Vale, vale Tranquilos Me cago en todo La hostia La hostia La hostia Menos mal Menos mal A ver A ver A ver Se nos están jugando Se nos están jugando Se nos están jugando O sea A ver Madre mía Madre mía La que estoy liando Madre mía La que estoy liando Me curo Me curo Me curo Uh Casi muero otra vez ¿Qué me estás contando? Tío Se nos lo he matado Si, ataca 50 veces Tío A ver A ver La hostia Fijaos el objetivo Por el amor de Dios Tío Qué tenso Estos enemigos La hostia Estos pegan más que Que los de Dark Souls El 1 Por ejemplo Madre mía Estos están muy locos Vale Pues no sé si tengo que ir por aquí Esto no sé si Como me salgan dos perros más Ya me matan O sea Si me salen tres Me matan Ya está Ya está Estoy muerto Vale Si me cargo uno Yo creo que Joder Yo creo Dice Pues nada Me tiro para atrás A ver Es que no puedo hacer otra cosa O sea O me voy para atrás O bueno Es que me quedo aquí pillado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía En la que estoy liando Vámonos Tranquilamente Esto cuánto me cura Hostias Vale Vale Es hora de gastar magia Ya que me la subí A ver cuánto quita Vale A ver A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el otro lobo? Oh perro ¿Dónde está? Estoy escuchando al perro Pero no lo veo Ahí está Otra vuelve Pesado Vale ¿Veo más perros o no? No Por ahora no veo más perros Vale Cuidado con los arqueros más adelante Vale Más o menos Nos avisan de arqueros Estos los mensajes a veces Pues Es un poco Como trampa ¿No? Quiero darme una decreciente Ponerme las otras Ha dicho arqueros Eso es lo que veo uno ¿Eh? Derecha O sea Hay uno a la derecha o algo Ah Esta derecha No, no Eso ya lo había visto Pero bueno Vale Esto ilumina la zona De lujo Vale Había ahí una derecha Que Y un objeto Y un tío ¿Este es el mismo de antes? A ver si tiene algo nuevo Hierba de minera decreciente Trementina Vale Espada larga Garrote Perno El casco metálico Esto me lo voy a comprar Ya que no tengo casco Y venga Vamos a equiparlo ¿Cuánto me sube? Extencia Me lo equipo Me lo equipo Si me lo quito ¿Qué pasa? O sea No sé cuánto tengo Sin equitado Pero da igual Tengo más seguro A ver Hay un objeto ahí detrás ¿Eh? Pero esa puerta No se Tiene pinta de que se abre Pero claro Si está en medio Pues no creo que se abra Bueno Vamos por allí Aquí no hay salida A ver Y por la otra zona Se podía subir O sea Una niebla Qué susto Qué susto Qué susto ¿Dónde estoy? Han muerto todos Menos esos El dragón Este me lo tengo que cargar Para que no me toque Tanto los cojones O sea A ver El tío este Me lo tengo que cargar A saber cuándo A ver A ver A ver Arqueros Espero que no venga aquí El dragón Si no ya Un cachondeo Arco Flecha pesada No sé exactamente Qué me ha dicho O sea Arco compuesto Vamos a ver A ver Me ha dado un arco Arco corto Compuesto Y ¿Cuántas flechas tengo? Flecha pesada Seis Bueno Por lo menos ya tengo un arco Ya salgo Ya salgo Qué pesado Qué pesado que eres Qué pesado Qué pesado Qué pesado que es el tío este Venga Vámonos O sea Pero antes me ha disparado abajo Y ahora por arriba O sea A ver Tiene sentido Venga 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 Claro que sí Veníos aquí Hostias Vale A ver Venga Este sí me quita ese ¿No? A ver A ver A ver Uno Dos Tres Y cuatro Vale Me queda uno No me dejan nada Y por ahí como que no Joder macho Se ha temblado todo esto Tío Ahí hay un objeto Joder macho Antes no se ha visto Antes había un camino por arriba Y No sé si por aquí me va a disparar el dragón Así que Vamos Por aquí no es Es por abajo Entonces antes tenía que haber ido por arriba Tío Me cago en todo Me da la vuelta Me da la vuelta que voy a dar Bueno por lo menos Ahora está todo vacío esto Vamos 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 Rápidamente A ver que había arriba Que había algún objeto o algo Estamos por debajo del puente Ah es verdad Pero yo no me he ido Por ahí enfrente Vale Vamos por aquí primero No no Vamos por arriba Y así ya estoy abajo Cuando venga A mirar eso Venga Venga He hecho hemorragia El tío ese Madre mía Pero bueno este es un poco pesado Me está tocando la aniza ya Catalizador de madera ¿Qué cojones? Ahora me duele desconocido Si no me quiero cargar al dragón ya O sea Este es el camino que Que tenía que esquivar Y ahí hay gente por ahí Que claro que si voy por ahí Me dispara O sea Si voy por aquí Me dispara ¿no? A ver ¿A dónde va el dragón? Pesado Pero ¿por qué dispara siempre? A ver Es que un dragón no haría esto O sea Infinito Y el dragón Ha desaparecido Está esperando el dragón Mira, mira, mira Que pesado Vale Pues vámonos para abajo Vamos a investigar la zona Que no está Que no hayamos ido Venga A ver Por aquí Hacia atrás Hacia atrás Creo que voy a dispararle A A que me venga Porque he escuchado Perros antes Yo me cago en el lado Claro, claro, claro Con el mate este ya Un cachondeo Otra más Venga He escuchado perros Tío Pero aquí no se escucha Aquí no se ve nada Madre mía Es que no se ve nada No se ve nada Un objeto Tiene pinta de trampa Que lo flipas No Pues vale Han ido resistencia a los cortes Vale Bueno, pues prefiero este Que el otro ¿Sabes? ¿Dónde está? El otro que Vamos Aumenta la resistencia De las hemorragias Lo pongo Esto que es un hueso Ahí volando Vale Aquí vemos una puerta Que no se puede pasar Vale Pues volvemos ¿Y por qué? He escuchado perros, tío No hay más perros No tiene sentido No tiene ningún sentido Y Vale, pues a ver ¿Qué hago ahora? O sea El dragón pasa por allí también Madre mía Es que el efecto este De la resistencia a los cortes Es un poco Estoy escuchando los perros Tío Pero aquí ya me los he cargado A lo mejor A lo mejor es por arriba Claro A lo mejor están por arriba Bueno, pues a ver ¿Era por aquí? Sí Sí Vale, pues el dragón va a volver El dragón va a volver Y no sé si me va a dar tiempo A llegar a la otra zona Es lo jodido Por lo menos me he comprado un casco Y no he perdido tantas almas Uy, por aquí no es Y por aquí también va a disparar, ¿no? El dragón O sea Es que tiene pinta Voy a esperarme A ver si pasa Venga No me da tiempo O sea Es que no me da tiempo No voy a coger nada Sí, hombre No me da tiempo ni de coña A ver, a ver, a ver Madre mía ¿Qué pasa? Venga, hombre Tío, pero a ver ¿Qué está pasando aquí? La tengo que ir de un golpe A un golpe, eh Como me están disparando Por arriba también A ver si desprotegen Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Vale, a ver ¿Qué me dejáis? Ahí, 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 ahí Eso quiero ver Eso quiero ver Eso, eso, eso Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien No sé si tengo que venir por aquí La verdad Pero estoy llegando hasta aquí Voy a coger eso El dragón no viene ¡Uy! Lo sabía Lo sabía, lo sabía Cago en la hostia La madre que los parió A los arqueos estos Que no me ni me acordaba De ellos Ah, hostia Pues me ha quitado Un montón de vida La hostia Hay unas celeras por aquí O algo Para meterle a los de arriba ¿O qué? Sí, 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 sí Vale, venganza Venganza Venga, venga, venga ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Puedo romper esto? ¿No se puede romper esto? Vale Esto para la puerta Pero claro No puedo cerrar Si la cierro La lioparda, claro Aquí no hay nada Venga, vamos a subir Había un bicho de estos Para que nos daba objetos Para mejorar las armas Por lo menos en el Dark Souls 1 Y en el 2 también Pero aquí supongo Que sea básicamente lo mismo Vale, voy a cargarme los antes Piedra de no sé qué efímeros Alma saludada, famoso Y perno Creo que esto era para Convertirme en humano, ¿no? La piedra de no sé qué Efímero A ver Piedra de ojos efímeros Sí, tengo dos Vale, para resucitar Vale, de lujo Y esto es Alma de lo del desconocido Tiene pinta Que se va a caer No Loto real Vale Loto real Y ahí hay un mensaje Que paso de ir a leerlo Bueno, va Vamos a leerlo A ver qué dice Piénselo bien Vale A ver El loto real Ese no me acuerdo Qué hacía El loto Cura Al héroe El del veneno Uuuuh Me van a poner veneno aquí Voy a ponérmelo Por si acaso Voy a quitarme esto Por si acaso Hay un jefe Que tire veneno ahí Eso sí Tengo poco PM Tendré que usar Una de estas A ver Cómo se usaba El PM Como se usaba Tío Aquí está Vale Yo creo que con eso Vamos bien Para Pasar por la parte Por la niebla Que es decir Tiene pinta de jefe No sé No sé Palacio de voluntaria ¿Qué cojones es esto? ¿Un vídeo? Uuuuh Vale Eso que había visto Era el escudo Tócate Los huevecillos Y espérate Que hay gente ahí ¿Qué? Sí hombre Sí hombre Venga Espero que venga el dragón No me lo creo No me lo creo O sea No me lo creo O sea No me lo creo Para nada O sea Ya estoy muerto O sea Estoy muerto Estoy muerto Menos mal que no he ido A por él Menos mal que no he ido A por él No sé si de aquí Me puedo pegar No sé si estoy protegido Yo no sé Qué está pasando aquí Hay un enemigo Que es cincuenta veces Más alto que yo Caballero de la torre De torre Mejor dicho Aquí están los arqueros Que los tengo que cargar Bueno Arqueros ¿Qué cojones? Me ha salido una volterta Para allá Madre mía No entiendo Qué pasaba ahí O sea Ha sido Muy raro He hecho una volterta Hacia atrás Y me la he hecho Hacia adelante Pero bueno Y me está lanzando Magia también Espérate Que lancé la magia Estamos Vale Vamos a la otra zona Pero aquí no hay nada A ver ¿Esto qué es? Habrá alguna forma De matarlo más fácilmente Digo yo Tierra de luna Decreciente Si me pega eso Yo flipo O sea Voy a flipar Como pego la dejas A ver Que dispare ya Que dispare ya Madre mía Es que me da miedo Cago en todo Tío Me estoy leando A ver Uy He utilizado esas Tío Vale Pues aquí no me envenenan Pero Pero sí que es un jefe Por aquí Vale Pues No sé si he hecho bien Pero aquí no veo Un tío Hostia que susto Pensaba que me iba a dar Vale Yo también estoy tonto Quedándome aquí parado Pero bueno Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea Tengo que bajar El cargamento En serio O sea Por lo menos El lento Sabemos que el lento No le he quitado una mierda Pero A ver ¿Qué hacemos el tío? O sea Aquí no me pega Menos mal Pues os espero A ver si una de estas me da Y la leoparda Vale Tengo que bajar ahí Tengo que bajar ahí A matar a estos Por lo menos Vale Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir A curarnos Cojones Madre mía Madre mía Esto es Esto es Esto es una liada parda Madre mía ¿Dónde estoy? Vale Creo que voy a tenerle magia A ver cuánto le quito ¿Eh? ¿Cómo le puedo pegar A las piernas? Hola Venga Uy Madre mía Eso no es No sé lo que es eso ¿Eh? Que se quede ahí Pues vale Me ha chapao Me ha chapao O sea Vámonos de aquí No ¿Qué haces? Vámonos de aquí Uf 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 A ver A ver A ver A ver Dale Vamos a pegarle Castellatos Tranquilamente A ver Espérate que me estoy rayando Pero de mala manera Ahí Venga Vamos La hostia Tengo que pegarle ese pie Tengo que pegarle ese pie Tengo que pegarle ese pie ¿En serio, tío? Venga Venga Se ha caído Se ha caído Fuder Y se me cae encima La hostia ¿Ahora qué? O sea ¿Ahora qué? ¿Puedo pasar? No puedo pasar Si me va a matar Haciendo el tonto O sea A ver Pues ya está Así, así Así Vale Le quitamos muy poco, ¿eh? Le quitamos Pero muy poco No sé si tengo que venir aquí ahora La verdad Vale Vamos a Hacer por aquí Cuidado Venga Ahora corremos Joder, macho No me deja No me deja No me deja Venga 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 Madre mía Ahí me la ha jugado Ahí me la ha jugado Vale Vale Creo que me voy a subir Voy a poner otra vez lo de fuego Porque no le quito nada O sea No le quito nada A ver Voy a calcular Ahora Vale Vale, vale De lujo, de lujo Vamos a darle ¡Uy! ¡Dóquenme! ¡Mata! ¡Madre mía! Vale, 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 creo que vamos a hacer lo mismo Vamos a subir Y así como me ataca con la danza esa Pues tenemos una posibilidad de pegarme Y esta vez voy a ir A disparo Voy a bajar y voy a tenerle una bola de fuego Venga, una, dos y tres No vale, tipo ¿Se ha curado vida? No, no, no Uh, a ver Vámonos, 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 vámonos Vale, pues es mejor ir a espadazos, eh Es mejor ir a espadazos A ver Una de estas Y menos mal que tenía esto La hostia Le podía haber comprado tementina al tío ese Por eso lo vendía, claro Joder, macho La que estoy llegando aquí, eh No sé si tengo que ir aquí Pero me lo estoy cargando, eh A ver Cuando lo vea preparar No sé si bajar y ponérmelo ahí abajo A ver Ahora voy a disparar A ver, pues ahora va a preparar Me lo pongo Y voy abajo ya O sea, voy abajo Venga, 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 venga Claro, claro, claro Y bota y todo No me lo creo No me lo creo No, pues nada Tendré que hacer una transición Para volver aquí Y reventar la cabeza Porque No, no, no O sea Me lo voy a cargar Eso lo tengo clarísimo Me lo puedo cargar Creo que no es por ahí Pero me lo puedo cargar Y claro A ver Pues voy a hacer una transición Voy a comprarle cosas al tío este Que no sé cuánto valía Pero bueno Mientras voy para allá Voy cogiendo almas Así que transición Y nos vemos allí Sí, sí, sí Así venga Transición No, 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 no No, no, no No, no Bueno, pues me he cargado a este Como lo habéis visto Y a ver, voy a cargar esto de aquí arriba Y vamos a por el jefe Madre mía, madre mía Bueno, 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 que me van a matar esto ahora Me he gastado PM No sé por qué Tengo el bastón ahora mismo Si no he apretado nada de bastón Pues nada Voy a gastar una de estas Y bueno, vamos a ello Madre mía, me he gastado un montón de pasta Vale 500 Vamos a ver Cada una de estas Cada una de estas valía 500 Y me he gastado, me he comprado, creo que 4 He gastado también Almas de estas de héroe Para poder comprarme Si no, no podemos vencerle A castellanos todos normales le quitamos Una milocilla, tenemos que ir a A espadazos Ah sí, y esta puerta pues está cerrada Así que justamente he hecho bien En no iréis Así que a ver Vamos a tener que hacer lo mismo que antes Subir, de reventarlos a todos Y a por el jefe Venga Vale Pues aquí ya estoy Libre De castañazos Voy a tener que cargarme Antes de que caigan Porque si no La puedo liar Así que voy a intentar pegarle por el lado A ver, a ver, a ver Uf, ahí me podía haber pillado Voy a gastar una de estas Que no me fío ya en un pelo Por lo menos Que no me quito toda la vida Si me pega Ahí ha pasado Pero entero, eh El golpe ¿Pero qué se cae este, tío? Si está Me cago en todo, macho Vale, uno menos Es que me caigo Uf, pensaba que era un Darkero ¿Eh? ¿Cómo ha dado? ¿Quién me ha dado? Ah, el de allí Vale Pues vamos a por él Cabrón Hay dos Madre mía Madre mía Y el quebrona ese ahí Tranquilamente Joder, macho Lo está defendiendo a tope, eh Pero es que está dentro del escudo O sea, lo está defendiendo a tope Bueno, pues así no puedo empezar el combate bien, eh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sal de aquí Sal de aquí Que tengo que ir por la otra parte A ver si ya Venga, que me lo cargo ahora ¡Ay! Vale Vale, pues aquí empieza el combate otra vez Contra el caballero de torre Pero como siempre Tenemos que subir Para ponernos las cosas Y que nos ataque A ver Primero me cura Vamos a intentar que no nos caiga encima Porque telita, eh Es lo que pese Y bueno Vamos allá Mira ¿Qué cojones, tío? La vida que me ha quedado no es normal Madre mía Castañazo Vamos a ir con esto Venga, rápido Antes que se haga ahí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Me curo, me curo Venga, corre Venga Ahora vamos a ir por la cabeza A ver si le quito más Hoy va Sí, sí, le quito más Le quito más Vale, vámonos para arriba Menos mal que he pensado En lo de cabeza Que si no No, que es lo único Que podría pensar Porque, claro Si se cae el sol Será por algo En las piernas Le quito muy poco A ver Como no me puedo cubrir Voy a ir a dos manos Que así le quito más A ver, a ver, a ver Venga, vamos a ello ¿Dónde está el tío? Venga Joder, 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 joder Madre que lo parió A ver A ver, a ver, a ver El tío, la madre que lo parió Pero veinte mil veces Baja ya de ahí Se va a acabar esto No me ha dado ahí un viagro Pero tío, a ver Vente para acá Se va a acabar esto O sea, esto lo tengo clarísimo ya A ver si viene para acá Por lo menos Para estar cerca Cuando baje por las escaleras Venga, se cae Se cae Venga ¿No me puedo pegar la cabeza? ¿Qué pasa? Uy, uy, que se levanta Uf Cuidado que me mata Haciendo, levantándose El cabrón Venga, hombre Madre mía Madre mía que me mata Solo levantándose ¿Estamos locos o qué? Vale, creo que voy a hacer Le voy a hacer la catorce y quince Le voy a hacer Un castelazo desde aquí Madre mía No le pego, no le pego Venga Venga 3, 2, 1 Ahora Me lo he cargado Me lo he cargado Madre mía Soy un francoteador De magias He rositado encima Uh Bueno Trofeo del caballero de la torre Madre mía Madre mía Ahí estamos Venga pues He cargado a otro jefe Así a la tontería ¿Eh? ¿En qué piso estamos? ¿En el cuarto? ¿En el cuarto? Uh Vale Madre mía Madre mía Esto ¿Y esto cómo se abre? Hay una niebla ahí Que habrá que pasar Y por ahí arriba No había nada A ver ¿Qué dicen por aquí? Ahora que lo he hecho Tú tienes la respuesta A ver ¿Esto qué es? Tanta niebla aquí Tanta Niebla por aquí Es una puerta A ver ¿Por qué será siempre? Bueno Tengo 11.000 almas Hostia no sé cuánto me ha estado ¿Cuánto me han dado? O sea de 3.000 que creo que tenía Mandó 7.000 Alma demoníaca de hierro Vale Vamos a Al nexo Vamos al nexo por último Porque Madre mía Menudo combatico Uff Ahora hay que subir de nivel Sobre todo vida Voy a subir mi vida O sea La magia ya la quito bastante Por lo Por lo básico Tengo bastante almas Pero claro Es que no tengo ninguna armadura Voy a Primero reparar el equipo A ver Cimetal El escudo Armadura Tres por aquí 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 Vale Mejor arma Tendría que mojararme Esta Que es la que estoy utilizando Y encima meter Hemorragia O sea Yo creo que es la mejor Por ahora que tengo Como no sé si voy a elegir Voy a conseguir otra piedra afilada Tengo 8 Y con 2 Y necesito 500 almas A ver Es una arma punzante Que implica graves daños En la carne Aunque tiene un efecto limitado En las armaduras metálicas Y las escamas duras Además Causa hemorragias En las víctimas Escala En D En destreza Sí Me la voy a subir Escala Muy bien Esta cuánto escala En D también Pero en fuerza Si me la mejoro ¿Qué hago? Si me la mejoro una más Cimitarra más 2 Cimitarra ¿Qué cojones? Me subimos más la fuerza Claramente Necesito 3 Me la subo Y una vez Una vez Oh necesito 2 O sea necesito 2 más Me subiré ya 100 de daño Vale Por lo menos Me hemos mojado un poco Comprar objeto Que tenía el tío este Uy Esto está Esto estaba desde el principio Un día no me acordaba Vale Hostia H de guerra Esto antes no estaba ¿No? Yo no me acuerdo Sí, sí, sí Vale, vale Sí que estaba 80 Yo creo que la cimitarra Es lo mejor O sea Tiene bastante ataque Y encima Tiene hemorragia O sea Yo creo que es lo bastante Yo creo que es el mejor Por ahora Vale Creo que no me tiene que haber Reparado el El arma Porque si la mejoraba Creo que se repara El arma sola No me acuerdo Por lo menos en el Dark Souls Sí que se hacía así Aquí no sé Vale A ver Buscamos el poder del arma Vitalidad me sube peso Vale Resistencia física Bueno en realidad Todo sube resistencia física Pero Aterrizamiento seguro Sí Esto me lo leí Y es para aterrizar Pues con Aterrizar mejor Claramente O sea Tienes más destreza Y no te quitan tanta vida Si caes de una altura Y a ver Qué era más Así lo de suerte Lo de té vaciado Supuestamente Es lo de Que tienes más suerte De que te salgan objetos ¿No? Bueno y la fe No voy a subirla Claramente Necesito 1400 Para subir mi nivel Vale Pues no sé Qué subirme Realmente No sé si subirme mi vida Porque me están Metiendo De lo lindo Aunque Creo que tengo Bastante vida Esto es energía Vale Peso de equipo También sube Vale Energía también Estaría bastante interesante Subirla Aunque yo creo Que también está Bastante bien La que tengo Ahora mismo Porque normalmente Siempre pegamos Dos golpes Y esquivamos No es que pegamos Un montón Así que Bueno Me lo pensaré Vamos a dejar aquí El vídeo Me lo pienso yo Tranquilamente Fuera de cámaras Y ya en la siguiente parte Pues os digo Lo que me he subido Buah Menos combate Contra el tío este De la torre ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Ahora mismo Guardiante de la torre Bueno Dadle a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego